Si creías que los famosos tienen familias perfectas, déjame decirte que estás muy lejos de la realidad. Te presentamos a algunos famosos que odian a sus parientes. Quentin Tarantino El reconocido cineasta confesó que su madre nunca apoyó su carrera. Incluso en su juventud llegó a decir que era un fracasado. Razón por la que Tarantino prometió que cuando se convierta en un escritor exitoso, nunca le daría un centavo. Promesa con la que hasta el día de hoy se ha mantenido fiel. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Adele De acuerdo al diario The Sun, el padre de la cantante Mark Evans la abandonó cuando tan solo era una niña. Y pese a que en 2013 la intérprete de Hello intentó arreglar las cosas con su padre, él solo estaba interesado en obtener dinero con la fama de Adele. Esto enojó al artista y confesó que le escupiría en la cara si algún día lo ve. ¡Qué femenina! Enrique Iglesias Para nadie es un secreto que la relación de Enrique con su padre, el famoso Julio Iglesias, es bastante distante. Pues el veterano artista nunca apoyó que su hijo se dedicara a la música. Y con el tiempo, Enrique demostró que no necesitaba a su padre para ser exitoso. E incluso rechazó la herencia familiar. El macho Eminem El rapero fue abandonado por su padre biológico cuando aún era niño. Y aunque su madre fue quien tuvo que criarlo sola, Eminem siempre ha expresado su rencor hacia ella. A través de canciones. Todo esto debido a que cuando era pequeño, ella lo descuidaba demasiado. Era alcohólica y llevaba muchos novios a su casa. ¡Qué mal! ¡Ahora te puedes marchar! Luis Miguel La mala relación de Luismi con su padre está justificada. Pues Luis Gallego, conocido como Luisito Rey, explotó laboralmente a su hijo y lo hizo consumir sustancias desde temprana edad. Pobre, su papá debió ser retardado. Razón por la que el Sol de México decidió sacarlo de su carrera y de su vida. Y así fue hasta que su padre murió. ¿Con qué así quieres jugar? Lindsay Lohan La conocida intérprete de Juego de Gemelas también tiene una pésima relación con sus padres Dina y Michael Lohan, pues en varias ocasiones ha declarado estar cansada de mantener a su familia. Sus padres siempre han buscado lucrarse hasta el punto de vender a la prensa intimidades de la actriz. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Hazlo ahora. Angelina Jolie La relación entre Angelina y su padre, John Boyd, es bastante fría. Ni Jolie ni su hermano, James, perdonan a John el hecho de haber abandonado a su madre. Angie afirmó que el abandono de su padre hizo que empezara a consumir sustancias ilegales y que pensara en quitarse la vida. Oprah La conductora sufrió de abusos desde niña, quedó embarazada a los 14 y creció siendo muy pobre. De todo esto siempre ha culpado a su madre, Bernita Lee, pues Oprah asegura que nunca la apoyó ni cuidó. Y aunque la presentadora dice haber aprendido a sobrellevar su relación con ella, nunca le perdonará todo lo que no hizo para apoyarla. Cristina Aguilera Cris no tiene muy buenos recuerdos de su niñez, pues su padre, Fausto Aguilera, llevó a su familia a vivir en un ambiente de violencia física y psicológica. Y aunque a estas alturas ya lo ha superado, no tiene ninguna intención de mantener contacto con él. Según la artista, no hay razón para relacionarse con el hombre que llevó a su familia al caos. Christopher Bale La gran ambición del padre del actor de Batman, David Bale, terminó separando a toda su familia, luego de que lo obligó a Cris a mudarse lejos de ellos y además a que los mantuviera. Por dicha razón, en 2003, el actor galés decidió cortar toda relación con su familia, a pesar del diagnóstico de cáncer de sus padres, su relación se terminó. Chiquis Rivera Así es amigos, lamentablemente la primogénita de la diva de la banda no logró reconciliarse con su madre tras su pelea y distanciamiento por una supuesta relación que Chiquis mantenía con Esteban Loaiza, a un pareja de Jenny, quien falleció en 2012. Si llegaste hasta aquí, cuéntame, ¿te has peleado con algún familiar? Que se armen los pinches chingadosos ¿Cómo es la relación con tus padres? Te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Besitos, besitos, chao, chao.